Es importante aclarar que el porcentaje de avance que se viene teniendo en el proyecto a partir de esta etapa se vuelve mucho más lento, ya no vamos en saltos de 1% al mes o 1.5% mensual, porque ya empezamos a hacer una parte mucho más menuda y iniciosa de lo que es el desarrollo del proyecto, ya empezamos a instalar equipos, a probar tableros, a desarrollar el control y entonces el avance se va a ver mucho menor debido a que en esas miligranas se va involucrando la puesta en servicio de los tableros, la energización de tableros y ya no es el desarrollo tanto de obra civil ni de montaje tan grande en todas las unidades que permiten avanzar más rápidamente en ese porcentaje, pero obviamente nos iremos acercando a un 90% cuando ya tendremos las primeras unidades de servicio.